buenas noches les habla carlos fernando llamorro bienvenidos a una nueva edición de esta semana gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nika que tiene más de 227 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de confidencial y 100% noticias que se mantiene desde hace más de 20 meses exigimos la suspensión del estado policial y el levantamiento de la censura televisiva que no solamente viola nuestros derechos como periodistas sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable esta semana se produjo una filtración de la base de datos del ministerio de salud realizada por el grupo anónimos que le ha permitido a la ciudadanía conocer los resultados de las pruebas de cove 19 realizadas por el minsa que durante más de cinco meses han sido ocultadas por el gobierno la información sobre un asunto de máxima importancia de salud pública que nunca debió haber sido ocultada revela una prueba irrefutable del engaño con que el presidente daniel ortega y la vicepresidente rosario murillo han manejado la crisis sanitaria ortega y murillo le han mentido a la nación de forma deliberada le mintieron a los médicos enfermeras y laboratoristas a todo el personal de salud y también le han mentido a sus propios partidarios a los simpatizantes del fsln y a los servidores públicos civiles y militares han mentido al reportar un número de casos de contagio de cove 19 que es tres veces menor que el que registran las propias pruebas realizadas por el centro nacional de diagnóstico y referencia del minsa y siguen mintiendo al reportar que sólo existen 133 fallecidos por cove 19 cuando el nivel de sobre mortalidad que está registrado en la acta de defunción oficiales indica que ha habido más de 4 mil 400 muertos es verdad que el ocultamiento de información en un régimen que ha hecho de la mentira una política de estado no representa una sorpresa para nadie porque esta dictadura ha devaluado la credibilidad de todas las estadísticas e indicadores de la vida pública empezando con los resultados electorales la economía y la seguridad ciudadana pero ocultar información y mentir en medio de una crisis sanitaria provocada por la pandemia del cove 19 es un acto que debe ser documentado e investigado para someter a los responsables ante la justicia cuántas personas pudieron haber salvado sus vidas y proteger a sus familias ante el nuevo coronavirus si ortega y murillo hubieran tenido la decencia elemental de no mentir y de no ocultar información ellos expusieron de forma temeraria a la población y propagaron el contagio impusieron un monopolio para realizar las pruebas del cove 19 en el minsa y luego ocultaron los resultados de las pruebas que han hecho que son menos de 18 mil mientras otros países de centroamérica han realizado más de 200 mil pruebas ortega y murillo son los primeros responsables pero han necesitado de cómplices y colaboradores necesarios como las tres ministras del ministerio de salud sonia castro carolina dávila y marta reyes y el ministro de facto de salud gustavo porras todos ellos son corresponsables del engaño y deberían ser destituidos de sus cargos para que se restablezca el profesionalismo y la vocación de servicio público en el ministerio de salud y terminar para siempre con el servilismo político y la obediencia partidaria los trabajadores de la salud que también han sido víctimas de esta gran conspiración tienen la palabra para demandar que salga a la luz toda la información que sigue oculta en el ministerio de salud y que se liberen las pruebas del kobe 19 para que se puedan realizar de forma masiva también en otros laboratorios en nicaragua el cambio empieza por restituir el derecho a la verdad que pasa por el derecho a la transparencia pública en una crisis sanitaria que nos amenaza con una nueva ola de rebrote ortega y murillo han fracasado una vez más en su gestión como gobernantes ahora ante sus propios partidarios ordenan y mandan mienten y engañan pero ya no gobiernan es imperativo por lo tanto levantar la censura y suspender el estado policial y que se restablezcan todas las libertades públicas la libertad de movilización la libertad de expresión para enfrentar la pandemia del kobe 19 y despejar el camino del país hacia un cambio político democrático esta noche hablaremos sobre las elecciones en eeuu que se celebrarán el próximo 3 de noviembre y qué impacto tendría en las relaciones bilaterales con nicaragua una eventual elección del demócrata joe biden tendremos una entrevista con michael schifter presidente del diálogo interamericano en washington uno de los principales expertos en américa latina les presentaremos los testimonios de una joven sobreviviente del contagio del coronavirus que estuvo 15 días con un tanque de oxígeno en su casa por temor de ir a un hospital tendremos una entrevista con la científica marielena butessi que trabaja en un centro médico de investigación en eeuu en la carrera por la competencia mundial para fabricar la vacuna de kobe 19 y al final del programa las noticias satíricas en la última mirada news empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal una filtración de información oficial del ministerio de salud realizada por el grupo anónimos revela que el gobierno de nicaragua ocultó 6 mil 245 casos positivos de kobe 19 entre el 18 de marzo cuando se reveló el primer caso en el país hasta el pasado 24 de julio el análisis de los datos hechos por el doctor álvaro ramírez ex director de epidemiología del ministerio de salud indica que el minsa realizó 17 mil 249 pruebas entre febrero y julio y el 56 por ciento resultaron positivas es decir que hasta esa fecha habían 9 mil 683 personas infectadas tres veces más que los informes oficiales publicados por el gobierno la información detalla que entre los contagiados habían 1172 miembros del personal de salud y 23 niños menores de un año el presidente daniel ortega reconoció que la pandemia del kobe 19 en nicaragua ha dejado a personal médico fallecido sin embargo no ofreció datos del impacto real del virus en el gremio de la salud el independiente observatorio ciudadano registra 105 trabajadores de la salud muertos por el contagio del kobe 19 y contagios en 74 municipios del país los datos filtrados por el grupo internacional anónimos tras el hackeo de la página oficial del minsa revelan que el gobierno de nicaragua ha tenido acceso diario al número de casos de kobe 19 y que ortega optó por ocultar los casos en los informes semanales el hecho de que esta información estaba allí que llegaba todos los días a la presidencia y que por cualquier razón que no la vamos a entender fácilmente ellos decidieron mentir a la población y cambiar los datos y poner un dato diferente y luego se vieron obligados por ejemplo entre el 12 y el 19 de mayo a incrementar los casos de 25 250 cuando ya en realidad ya habían 2.558 casos al 19 de mayo ante la publicación de las pruebas que revelan el engaño y la mentira oficial la presidencia y el ministerio de salud callaron y no hicieron comentarios el observatorio ciudadano kobe 19 elevó su registro independiente de la pandemia a 9.822 casos sospechosos de kobe 19 y 2.652 muertes asociadas al coronavirus la cifra de fallecidos contrasta con el conteo oficial del ministerio de salud que sólo admite 133 muertes y registra 4.311 casos positivos hasta el pasado 18 de agosto la organización panamericana de la salud o ps llamó al gobierno de nicaragua a reducir las actividades públicas que persisten en el país que podrían provocar un rebrote de contagios y muertes por kobe 19 una de las medidas más importantes para reducir la transmisión es el distanciamiento físico y por supuesto los eventos públicos con gran aglomeración de las personas es un momento muy propicio para que el virus pueda transmitirse de una persona a otra y deberían reducirse esos eventos eso se hace en todo el mundo el no cumplir con las medidas de distanciamiento sobre todo en condiciones en que hay una aparente baja del número de casos puede luego repercutir en un incremento muy importante de casos y un incremento masivo de casos tiene una repercusión directa en la mortalidad porque los servicios de salud se saturan en muy corto plazo el foro de la prensa independiente de nicaragua denunció los recientes ataques intimidaciones y agresiones en contra de la radio la costeñísima en bluefields por parte del régimen de daniel ortega que continúa presionando a través del sistema judicial a los periodistas caribeños la periodista y jefa de prensa de la costeñísima calúa salazar enfrenta un juicio por injurias y calumnias por parte de funcionarias de la alcaldía del rama supuestamente involucradas en actos de corrupción según un reporte divulgado en la costeñísima salazar afirma que se trata de una represalia política en contra de los periodistas y de la emisora aquí en bluefields por ejercer en nuestro trabajo por diario presentar un noticiero por estar siempre al lado del pueblo buscando cómo llevar hacia los micrófonos todo lo que las violaciones que ellos sufren ese fue el ese es el trabajo que nosotros hacemos y eso por lo cual estamos aquí ahora la asamblea nacional aprobó una reforma a la ley de registro público que incorpora controles a sociedades mercantiles según ellos para sacar a nicaragua de la lista gris de países expuestos al lavado de dinero los nuevos controles aprobados sobre las sociedades mercantiles pretenden determinar quiénes son sus beneficiarios finales de estos negocios vulnerando el principio de las sociedades anónimas son 5.230 sociedades mercantiles las que deberían migrar al registro de beneficiario final manejado por la corte suprema de justicia en eeuu el ex vicepresidente joe biden fue elegido como candidato del partido demócrata para enfrentar a donald trump de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre el candidato demócrata a la casa blanca junto a su compañera de fórmula kamala harris aseguró que su prioridad será controlar la pandemia del cobi 19 y sacar a eeuu de la oscuridad la fiscalía de nicaragua acusó formalmente al ex canciller francisco aguirre sacasa por la presunta compra de dos campanas de bronce robadas de la parroquia san jose obrero de la ciudad de granada el ex funcionario fue citado a una audiencia judicial para la próxima semana el también ex embajador de nicaragua en washington negó los cargos y asegura que la acusación en su contra ha tomado un giro político el ejército de nicaragua informó de la detención de jean gonzález y christian meneses dos opositores capturados el pasado 13 de agosto cuando intentaban ingresar al país de forma irregular de costa rica la detención arbitraria viola las leyes de nicaragua y no han sido presentados públicamente un día después de su captura la policía emitió un comunicado en el que vincula a los dos capturados como miembros de la agrupación delincuencial el topo vinculada al delincuente de nacionalidad costarricense gerson orozco rodríguez la versión oficial no coincide con la de organismos humanitarios ni de familiares que aseguran que ambos detenidos estaban exiliados en costa rica a raíz de la persecución vivida por su participación en las protestas cívicas de abril de 2018 esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora vamos a analizar las proyecciones de la próxima elección presidencial en eeuu y cuál podría ser su impacto en américa latina y nicaragua nos comunicamos hasta washington con michael schifter presidente del diálogo interamericano y experto en las relaciones entre eeuu y américa latina michael esta semana la convención demócrata nominó a joe biden y a kamala harris para competir con donald trump que busca la reelección biden envió un mensaje de unidad en un momento de profunda división en eeuu cómo se proyectan estas elecciones de noviembre qué es lo que se juega bueno yo creo que el gran mensaje de la convención así que todo está en juego si yo creo que bernie sanders lo dijo muy bien que para mí fue cada vez el discurso más importante de la convención que la economía está en juego democracia está en juego y la planeta está en juego entonces realmente hay un reconocimiento de lo urgente es para cambiar la administración creo que el presidente obama y es un discurso muy poderoso muy fuerte muy sentido y tiene un partido por lo momento que parece unido no que han cerrado las brechas todo en función con el objetivo compartido derrotar a trump en noviembre ahora tiene la ventaja en las encuestas pero falta más de 70 días y en este mundo tan acelerado muchas cosas pueden pasar cómo se proyectan las votaciones en los estados decisivos en aquellos en los que trump ganó en 2016 como florida texas arizona y otros en todos baile tiene una una ventaja importante no en texas pero en florida en michigan wisconsin en pennsylvania arizona tienen ventaja de entre tres y seis puntos algo así pero se espera que eso esa brecha se va va a poner un poco más estrecho en la medida que que se acerca a las elecciones siempre pasa así y bueno no 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 tiene no no pueden ser complaciente una cosa que aprendió hillary clinton hace cuatro años es que no puedes estar paciente y no puede estar tranquilo y tiene que conseguir todos los votos entonces por este momento bain está bien en sus estados pero no me sorprendía para nada si este margen se va estrechando de medida que pase que se acerca 13 de noviembre más allá de lo que dicen las encuestas cómo incide en en este cierre electoral la situación económica por ejemplo o el manejo que ha hecho trump de la pandemia del kobe 19 o toda la controversia y la división que ha estallado en eeuu en torno al racismo algunos dicen que la carta del racismo puede jugar a favor de trump las encuestas demuestran claramente que hay un enorme rechazo y desaprobación del manejo del presidente trump con con el virus es abrumador creo que si no me equivoco solamente 35 40 por ciento están a favor y el resto está en contra con contra él y creo que es su gran debilidad y por lo tanto más de 5 millones infectados unos 70 mil muertos no yo creo que ha sido un costo enorme no necesario y creo que mucha gente ha hecho la culpa del presidente trump porque no no se interesa no escuchan los científicos no escuchan los hace casos los expertos y todo esto y la economía que está muy mal es producto de ese mal manejo de la pandemia y como fue muy claro en la convención que no se puede corregir o mejorar la economía sino realmente tomar medidas una estrategia nacional con respecto a la a la pandemia entonces ese es su contraste es es cierto que en algunas encuestas la fortaleza de trump es que tiene buenos puntos para manejar la economía porque esto antes la pandemia esto fue algo que salió que él reconoce porque la economía iba más o menos bien antes de la pandemia entonces esto tiene entonces es importante que bailen demuestra que tiene un plan económico bien pensado coherente para atacar los problemas en el país el presidente trump ha sugerido de distintas formas que se está gestando un fraude que podrían no aceptar el resultado electoral esta sería una situación inédita en eeuu totalmente inédito yo creo que yo creo que nunca hemos escuchado esto de ningún candidato de ningún partido toda la historia de eeuu y yo creo que por eso eso lo que ha dicho trump ha obligado a presidente obama ir a philadelphia la corrección del de la construcción del eeuu para para realmente subrayar lo preocupante urgente que es este momento tener un presidente que dice que bueno tenemos vamos a ver si aceptan los resultados elecciones eso es bien preocupante y va obviamente en todo en contra de todos los principios y valores de democracia en eeuu yo creo que mucha gente piensan y yo comparto esto que trump va a ser todo lo que puede ser para ganar y yo creo que mucha gente está muy preocupado si va a haber fraude o si si no hay fraude por lo menos que hay hay juicios que hay un montón de en la corte es que demora mucho que complica mucho muchos escenarios con el presidente trump utilizando todos los instrumentos a su disponibilidad para complicar todo ese proceso y por eso en la convención ha sido un mensaje muy fuerte que que no solamente tenemos que ganar pero hay que ganar por mucho la margen no es porque la margen es estrecha ese ese se complica mucho más el margen es muy amplio muy grande eso lo hace más difícil para presidente trump para para robar la elección pareciera que eeuu se está viendo en el espejo que de lo que tradicionalmente ocurre en elecciones en américa latina donde resultados por márgenes muy estrechos siempre son cuestionados siempre son controversiales así estamos latinoamericanizando muy rápido aquí calafanando en eeuu se termina nuestro proceso de latinoamericanización en eeuu justamente trump es muy parecido a muchas figuras políticos que que todos conocemos en américa latina que 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 juegan esto y yo creo que la mi percepción es que mucha gente en américa latina están convencida que 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 trump va a ser elegido porque reconocen ese tipo de 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 personaje y de ese tipo de líder y dicen bueno eso pasa en américa latina va a pasar en eeuu cuando hablo con muchos colegas y amigos están más más convencidos que va a ser elegido que que creo que justifica pero eso es producto de la experiencia que ha tenido en la región y trump tiene muchos aspectos muy parecidos a populistas en américa latina si se mantiene la tendencia actual que proyecta esa ventaja para los demócratas y al final joe biden gana la elección cual cual sería el impacto para américa latina en las relaciones con eeuu de un cambio en en la casa blanca de una administración demócrata bueno yo creo que habrá un cambio de tono estilo concepción hay muchas cosas que va a ser el primer día biden sobre el tema migratorio sobre todo el tema de cuba sobre todo volver un poco a las políticas de obama creo que eso es importante para américa latina es parte de política exterior y lo puede ser eso sin 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 nada en el congreso obviamente si gana el senado es demócratas también que es que es muy posible pueden hacer otras medidas de una forma reforma migratoria tal vez que sería muy difícil si los republicanos mantienen control pero si cambia puede puede ser puede hacerlo y yo creo que hay que reconocer que la región está muy mal económicamente y en términos de esta pandemia está muy fragmentado no hay liderazgo y eeuu también está muy mal por todo lo que he dicho esto quiere decir que no debería esperar grandes iniciativas transformaciones en la política en la política exterior en total biden va a tener que concentrarse en la política doméstica como nunca porque la situación es muy grave aquí y hay mucha gente que no tiene trabajo y está muy mala condición sin embargo el yo creo que hay cosas significativas con el cambio que para mí mi concepto sería mejor tener otro estilo no aplicar la mentalidad de doctrina monroe tener una política mucho más amplia y compleja que la troika de tironía de venezuela cuba y nicaragua volver a preocupación de derechos humanos y democracia y yo creo que en el caso de como con relación con brasil con bolsonaro habría diferencias importantes el tema medio ambiente que ha sido ausente administración trump va a volver con fuerza es una gran prioridad habrá una gran prioridad de administración biden entonces hay cosas que sí son significativas pero hay que reconocer que hay límites también dado las circunstancias muy complicadas tanto en la región como en eeuu en el caso específico de nicaragua el presidente daniel ortega pareciera estar esperando el resultado de esta elección para decidir su estrategia política sobre las elecciones de 2021 y algunos sectores en el fsln alegan o al menos especulan que podría lograr un entendimiento con una administración demócrata habría alguna diferencia después de estos esta crisis que ha vivido nicaragua humanitaria política dictatorial con el régimen de ortega yo a mí me parece que que no yo yo no veo esto yo creo que joe no es una no es blando en esos temas en el carter tanto en en nicaragua como venezuela yo lo veo como muy muy duro contra maduro no tiene ilusión que esto es un tipo que se puede trabajar no es un demócrata yo creo que el partido demócrata en esto ha cambiado con una posición mucho más dura con respecto a Ortega, con respecto a Maduro y todo eso. Entonces yo no esperaba gran, digamos, gran apertura si llega Biden al presidente con respecto a Nicaragua. El único tema del que Ortega habla en su discurso y usualmente estos se dan en el contexto de conferencias con países del ALBA, es sobre las sanciones, las sanciones a Nicaragua, las sanciones a Venezuela. Estas sanciones, ¿de qué depende? ¿Que puedan modificarse o suavizarse? ¿Es una decisión del Congreso de Estados Unidos o de la nueva administración? Bueno, yo creo que en el caso claro de Venezuela yo creo que las sanciones no se va a suavizar si no hay pasos importantes, cambios importantes en Venezuela. O sea, si no sueltan los presos políticos, que no va a haber condiciones. Yo no veo que Biden niegue la presidencia y va a suavizar las sanciones. ¿En el caso de Nicaragua? Tampoco. Tampoco. Yo no veo, yo creo que esto mandaría una señal de, digamos, debilidad de, yo creo que no hay ilusión sobre lo que significa dictadura en Nicaragua, lo que significa dictadura en Venezuela. Entonces yo no veo ningún caso que se va a suavizar las sanciones. Puede haber otro enfoque o más atención a esfuerzos diplomáticos combinado con sanciones porque creo que una de las críticas válidas a mi juicio contra la administración Trump es que le encantan sanciones, le encantan castigos, le encantan aranceles, pero no le encanta tanto diplomacia muy sostenida y muy eficaz. Y creo que para tener resultados hay que cambiar, hay que combinar ambos instrumentos y enfoques. Antes de la elección presidencial en Estados Unidos hay dos decisiones que afectan las relaciones con América Latina. La primera es esta controversia que está planteada sobre la elección del próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo el 12 de septiembre, en el que por primera vez rompiendo la tradición histórica y las reglas no escritas, Estados Unidos está nominando a un norteamericano, a Mauricio Clarón. ¿Por qué esto es factor de división en América Latina? ¿Puede imponerse la administración Trump? Bueno, yo creo que el nombramiento de Mauricio Clarón profundiza la popularización en América Latina y por eso es muy preocupante a mi juicio. Ya tiene, cuando fue anunciado, tiene países como Colombia y Brasil, lo más cercano a la administración Trump apoyándolo, algunos países más centroamericanos y otros más. Y luego tiene Argentina y México y ahora Chile y Chile también y Costa Rica también, que está en contra. Esto en sí me parece que esto es razón para postergar, porque lo último que quiere, necesita religión en este momento. Da la gravedad de la crisis, dado el papel que juega el Banco Interamericano de Desarrollo en este momento, lo último que quiere es más, que es una región más polarizada, más dividida. Y el candidato de Estados Unidos de Trump es una figura polarizante. Ha tenido la línea dura, ha tenido un enfoque sobre Cuba, sobre Nicaragua y Venezuela, sobre todo. Y el resto no conoce la región muy bien. Es un tipo que no se puede comparar su calificación con los cuatro presidentes anteriores, que todos fueron ministros y tienen otro estatus, esta estatura, otra experiencia en la región. Entonces, esto pone en riesgo, a mi juicio, una situación muy complicada. Y sobre todo, si gana Biden, va a tener un presidente del Banco Interamericano que da la administración Trump, no solamente un ideólogo de la administración Trump, figura un halcón fuerte y tiene que lidiar, tiene que tratarse con una administración totalmente diferente, que es el apuesto de Trump, el contrario de Trump. No sé si esto es viable, no sé si va a funcionar. Y está en un momento sumamente grave. Entonces, me parece que buscar una manera de postergarlo después del 3 de noviembre sería lo más ilusión, más sensata. No sé si eso va a pasar. Creo que Clave Carrón y Estados Unidos han presionado mucho. Está haciendo su propia campaña para este cargo. Y obviamente hay muchos gobiernos que no quieren enfrentarse o no quieren oponer a esa candidatura. Pero a mí me parece bastante preocupante lo que puede ocurrir. El 12 de septiembre. Y faltan algunas semanas para ver si se puede buscar otra solución a esta situación. El otro tema relevante es la Asamblea General de la OEA que se llevará a cabo el 20 de octubre. Otra vez está el tema de Nicaragua en la agenda y la deliberación en torno a la violación a la Carta Democrática. ¿Qué se puede esperar de la OEA en octubre? Es cierto que el secretario general ha sido muy enfocado sobre Venezuela, sobre todo. No estoy muy seguro. El problema es que la región está muy dividida. Y eso se expresa en la OEA también. Ojalá que se puede unificar esfuerzos y tener una posición más clara con respecto a Nicaragua. Hay un grupo de trabajo en la OEA, como tú sabes, sobre Nicaragua. Está trabajando. Pero no sé hasta qué punto realmente hay el liderazgo suficiente para poner, para aprobar, o sea, invocar, activar la Carta Democrática con respecto a Nicaragua. Eso puede cambiar, pero en este momento no lo veo. Volviendo a la elección de noviembre, ¿se puede hablar en Estados Unidos ahora ya de un legado de la era Trump? ¿Cuál ha sido el impacto de estos cuatro años en ese país? Yo creo que hay mucho daño también que va a dejar su herencia en el país. Bueno, herencia inmediata de la economía y la pandemia. No ha manajado el costo enorme de su pésimo manejo de la pandemia. Pero más allá, un poco la erosión de normas, instituciones democráticas. Parte de la tarea de Biden, más allá de cualquier política, así en Nicaragua, América Latina o el resto del mundo, va a ser reconstruir un proceso de toma de decisiones. El Departamento de Estado está muy golpeado. Otras agencias también están muy golpeadas. Hay gente en esos cargos que no son competentes o son ideólogos o están vacíos en cargos. Entonces, primera tarea de una nueva institución es reconstruir un poco mecanismos y procesos y procedimientos de toma de decisiones. Eso es un gran daño y no va a ser fácil, no va a tomar tiempo. Entonces, esa erosión de las normas democráticas, creo que mucha gente subestimó el impacto que podría tener. Las políticas de Trump, incluyendo el presidente Obama. Creo que el presidente Obama, hasta él, creo que lo conoce, que él pensó que no iba a ser tan catastrófico la gestión del presidente Trump. Pero creo que se dio cuenta que sí ha sido realmente un desastre y por eso salió con ese discurso en la convención. Entonces, tomará tiempo de reparar. Pero esa es la tarea urgente, tanto en el frente doméstico como frente de alianzas internacionales que han sido bastante debilitados en los últimos cuatro años. Eso es lo que dice Michael Schifter, presidente del diálogo interamericano en Washington. Continuamos con el testimonio de dos jóvenes que sobrevivieron al contagio de la COVID-19. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Los últimos informes del Observatorio Ciudadano indican que aunque los niveles de mortalidad del COVID-19 son mucho más altos entre los adultos mayores, en Nicaragua se está produciendo un alto grado de contagio entre la población joven. Nayra Valenzuela conversó con dos jóvenes que sobrevivieron al contagio del nuevo coronavirus y nos cuenta su historia. Entre los jóvenes predomina la creencia de que no se contagiarán de COVID-19 o que si se enferman será como tener una gripe común. Sin embargo, datos extraoficiales demuestran que los jóvenes son igual de vulnerables que los adultos mayores ante el nuevo coronavirus. Esta semana conversó con dos jóvenes que se enfermaron de COVID-19 y ahora ven la pandemia con ojos de sobreviviente. No me dio temor, sino más bien era como que ver sufrir a mi mamá. En ese momento no pensás en vos. En ese momento decís, ok, cometiste el error, ahora asumilo. Pero el problema es, ¿quién te va a llorar? El problema era verle la cara a mi mamá, cómo ella estaba sufriendo, cómo ella estaba impactada, porque nunca había visto a ninguno de sus hijos en esas condiciones, porque yo realmente parecía que me iba a morir. Me levanté a bañarme a bañarme a las 7 de la mañana, como a las 8 de la mañana, me sentí un desespero, no podía respirar. Y fue algo bastante, o sea, sentí un desespero en ese momento porque era una desesperación horrible. Y la verdad es que sí, creo que fue en ese momento en que yo pensé, no puedo respirar, no voy a poder. Y sí, la verdad es que en ese momento sí tuve como que miedo de perder la vida, sinceramente. Las jóvenes Isca Malespin y Lalesca Álvarez son integrantes del opositor Movimiento Estudiantil 19 de abril. Ellas presumen que se contagiaron a inicios de mayo en el Mercado Oriental. ¡Vengo, vengo, 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 vengo. Isca, de 22 años, y Lalesca, de 24, fueron al centro de compras con el objetivo de adquirir insumos para armar unos kits de higiene, que luego entregaron en las calles y semáforos de Managua. Le da las recomendaciones de acá. Muchas gracias, Toni. Luego de esa ida al Mercado Oriental, un lunes ella empezó ya a presentar como que fiebre, yo no fui perdida del gusto y del olfato. De hecho, yo ese día, lunes también, no tenía ni gusto ni olfato, pero fue como que no me voy a alarmar, tal vez estoy paranoico o algo así. Pero cuando ella me dijo, no puedo respirar porque estábamos tratando, fue cuando yo me asusté y empecé a buscar como que ayuda médica de alguien privado. Iskra sufrió complicaciones médicas más graves como resultado del coronavirus. Hubo un momento que yo salí corriendo hacia la entrada de la casa y yo dije, me hace falta el aire, me voy a desmayar, porque fue de repente. Y cuando me desperté, yo ya estaba en el piso y tuve los ataques de asma, por decirlo así. Todos se asustaron porque fue de un segundo a otro que yo ya estaba en el piso colapsando, me faltaba el oxígeno. Yo recuerdo que un momento que las manos se me durmieron y yo le dije a mi mamá, llévenme al hospital, llévenme al hospital, llévenme al hospital. Iskra fue llevada al Centro de Salud de Villa Libertad, donde la diagnosticaron con neumonía y la devolvieron a su casa. Un familiar médico le indicó que tenía síntomas de COVID-19 y le dio las indicaciones de cómo tratarse en su casa. No fui al hospital por miedo, porque en ese momento los hospitales estaban empezando a colapsar y personas que llegaban con COVID, personas que quedaban encerradas en el hospital. Yo vivo muy cerca al hospital alemán y me dio temor y yo le decía a mi mamá, yo me voy a morir aquí, no me quiero ir a morir allá, porque no quiero ir a parar a la morgue. Funcionarios del Ministerio de Salud llegaron en varias ocasiones a la vivienda de la joven universitaria para hacerle los chequeos médicos. En una ocasión le dijeron que no era necesario que existiera un hospital público. Mi mamá trabaja frente al hospital Bautista y entonces fuimos ahí al hospital porque el oxígeno en sangre lo tenía mínimo como 35, entre 34 y 35, era demasiado bajo. Mis palpitaciones también eran de 45, entonces mis niveles de oxígeno estaban muy mal. Yo tuve la posibilidad, yo siento que si mi familia no me hubiese apoyado, creo que igual me hubiera muerto porque inmediatamente mis tías entre todas colaboraron y me compraron el tanque de oxígeno. Yo tengo un tanque de oxígeno aquí en la casa porque yo estuve con el tanque de oxígeno más de 15 días. Yo pasaba casi 18 horas con el tanque de oxígeno. El Independiente Observatorio Ciudadano registra más de 600 jóvenes de entre 20 y 29 años como casos sospechosos de COVID-19. De ellos, al menos 7 han fallecido, según el reporte hecho hasta el 12 de agosto. La mayor cantidad de casos sospechosos se da en el grupo de edad entre los 30 y 39 años, con más de 800 casos, de los cuales unos 60 han fallecido. Según los estudios que están, dicen que los que atacamos la enfermedad son los adultos mayores. En el caso de que ya nos ha dado a los jóvenes, no está tan fuerte, pero sí hay algunos que sí nos llegamos a complicar dependiendo de nuestro sistema inmunológico. Se sabe que eso afecta más que todo en el área de los pulmones, en el área respiratoria. Y pienso que sí, no todos somos, como dicen, de acero o de hierro para resistir una enfermedad tan fuerte como esta. Médicos nacionales e internacionales han alentado a los jóvenes a evitar el contagio para que no expongan a sus familiares más vulnerables a la pandemia. Sin embargo, en las últimas semanas en Nicaragua, los ciudadanos han relajado las medidas de prevención. Muchos jóvenes han vuelto a los centros recreativos como bares y discotecas. Hoy, tengo un mensaje para los jóvenes. No eres invencible. Este virus podría te llevar en un hospital durante semanas o incluso te matar. Incluso si no te vas enfermo, las decisiones que te hacen sobre dónde vas podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte para alguien más. Hay algunas personas que no quieren tener este distanciamiento, que andan en los bares. Que es cierto, y a estas personas yo les digo como que seamos conscientes de que no solo somos nosotros, sino que son nuestra familia. Por suerte no fallecí, pero sí fui víctima del coronavirus. Y no me gustaría que alguien más, o otro joven más, trunque su sueño, su vida, su juventud, solo por el simple hecho de querer salir a un bar a tomar o a una discoteca. Yo siento que podemos disfrutar, pero más adelante es cierto que es aburridísimo estar encerrado en la casa, que sentís que te estás desgastando la vida, que no estás disfrutando. Pero es peor no disfrutar si te morís. Es el testimonio de las jóvenes Iskra Malespin y Laleska Álvarez. Continuamos con la científica Marielena Botassi y la carrera por descubrir la vacuna del COVID-19. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Esta semana se realizó un seminario internacional de científicos sobre el COVID-19, promovido por la Academia de Ciencias de Nicaragua. Entre los participantes estuvo la doctora Marielena Botassi, científica hondureña, codirectora de la Escuela de Medicina Tropical del Colegio Baylor de Medicina de Houston y codirectora del Centro para Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas, en Estados Unidos. La doctora Botassi dirige uno de los laboratorios que actualmente están desarrollando una vacuna contra el COVID-19. Mi colega Juan Carlos Bou conversó con la doctora Botassi sobre la carrera mundial para fabricar la vacuna y esto fue lo que nos dijo. Doctora, ¿en qué fase se encuentra la vacuna que están desarrollando en el Centro para Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas? Sí, miren, nosotros ahorita estamos en lo que se llama la fase de producción. Hay tres pilares simplísticamente, o sea, primero obviamente se hace el producto, nosotros en nuestros laboratorios lo hicimos a escala académica, ya lo transferimos a la compañía Biological E, ellos ya hicieron el escalamiento hasta posiblemente poder producir 100 mil millones de dosis al año, o sea que eso ya terminó, ya tienen la evidencia que la pueden producir a alta calidad y alta escala, y ahorita en octubre o finales de septiembre, principios de octubre, ya ellos van a comenzar a hacer lo que se llaman las evaluaciones en la clínica. Van a pasar lo mismo, fase uno, después fase dos, fase tres, probablemente fase uno es entre octubre y diciembre, entre enero y abril van a ser estas combinadas de fase dos, empezar a hacer fase tres. La intención es que igual que otras, a mediados del próximo año vamos a tener una mejor idea de qué tan efectivas y obviamente qué tan seguras son. Doctora, ¿cómo se compara el avance de este proyecto con otras iniciativas de producción de vacunas como Moderna en Estados Unidos y AstraZeneca en Gran Bretaña? Todas estamos tratando de hacer lo mismo, obviamente tratando de bloquear el virus que entre obviamente dentro de nuestras células, pero las categorías de las vacunas usan diferentes plataformas. Por ejemplo, la nuestra es una plataforma basada en proteínas sintéticas, se llaman proteínas recombinantes. Es la misma categoría que se usa, por ejemplo, en las vacunas que ya se usan para la hepatitis B, para el virus del papiloma virus. Estas otras, por ejemplo, Moderna que usted mencionó, es una vacuna que usa una plataforma nueva, nunca ha sido usada en humanos anteriormente. No existe una vacuna aprobada usando el ARN, igual la de AstraZeneca y Oxford usan una plataforma que es considerada un vector viral. También esa es una categoría experimental, nunca había estado en, obviamente no es aprobada en ninguna otra vacuna. Entonces, la diferencia es que nosotros usamos plataformas ya usadas en otras vacunas porque ya nos da la precedencia de seguridad, la precedencia de que han servido y han funcionado para otros virus. Pero también es porque ya tenemos el ecosistema de quién las puede producir, producir a grande escala y producirlas también a muy bajo precio. Doctora, ¿la comunidad científica mundial tiene prevista alguna fecha para que exista una vacuna contra la COVID-19 y que esté a exposición del público? Sí, mire, yo creo que para empezar no va a ser una vacuna única, vamos a probablemente tener un menú. No sabemos cuáles son, obviamente, ese menú, pero póngale que sean tal vez unas dos o tres. Entonces, cada una, obviamente, va a tener sus ventajas, sus desventajas con respecto a qué tanto protege al individuo y qué individuos la pueden usar. Por ejemplo, pueden haber vacunas que van a ser usadas específicamente en poblaciones del adulto mayor, que pueden ser muy diferentes a las vacunas que eventualmente van a ser usadas en poblaciones pediátricas. Ahorita, obviamente, vamos a buscar esas vacunas que pueden ser usadas en las poblaciones de alto riesgo, como ser nuestro personal de salud pública, o sea, nuestros médicos, enfermeras o los que hacen servicios públicos, tal vez los individuos que obviamente están a más alto riesgo, para tratar de, obviamente, reducir el número de muertes, reducir el número de individuos que tengan el riesgo de tener una enfermedad muy severa. Al principio van a ser distribuidas, obviamente, con un plan estratégico. Creo que se oye que lo más seguro es que van a empezar con un número de población aproximadamente entre un 10 al 20% de nuestras poblaciones. Pero a medida que entonces vamos a conocer más cómo funcionan y qué tan efectivas son, vamos a poder eventualmente asegurarnos de que lleguen a todas las personas que lo necesiten. ¿Cuánta credibilidad tiene entre los científicos la vacuna Sputnik anunciada por el gobierno? Sí, mire, científicamente, aunque obviamente no hemos tenido acceso a la información científica, porque no se ha publicado, como base sabemos que ellos están avanzando una plataforma que combina un par de estos vectores virales, o sea, combinando más o menos el mismo concepto de la vacuna de AstraZeneca, tal vez, aunque no es basada en un adenovirus de chimpancés, sino que ellos usan estos adenovirus que provienen de los humanos. O sea, que la plataforma también es, de nuevo, es una categoría experimental. Yo creo que un poco lo que hay que tener pues con un granito de arena la información es que sabemos de que ellos están avanzando esta vacuna en Rusia sin haber terminado estos estudios de fase 3, que son los que realmente determinan en grandes números de poblaciones la seguridad y la efectividad. Yo creo que ya se oyó la noticia de que sí iban a empezar esos estudios, pero se permitió una ley de emergencia dentro del país de Rusia que van a poder ya utilizarla bajo esta ley de emergencia. De ahí a que obviamente pueda ser accesible fuera del país, fuera de Rusia, eso va a tener que pasar por, de nuevo, procesos muy rigurosos de control de calidad, ver la evidencia científica. Y yo sé que también me están discutiendo la posibilidad de, como varias otras compañías, empezar a hacer esa transferencia de tecnologías. ¿Quién más la va a poder producir? Y obviamente también están tratando de avanzar en ese aspecto. Pero de igual creo yo que estamos todos esperando esos datos, estos datos de fase 3, que nos van a realmente indicar, no solo qué tan seguras y efectivas, pero quiénes van a ser las poblaciones que van a poder recibir dichas vacunas. Doctora, ¿conoce el trabajo que ha desarrollado el Instituto Latinoamericano de Biotecnología, MESHNIC, con sede de Nicaragua? Creo que he oído varias informaciones acerca de la capacidad que tienen en potencialmente recibir y hacer algún tipo de producción local. Yo creo que tener ese tipo de institutos es ideal, no solo en Nicaragua, sino que obviamente en la región. ¿Cómo están preparados a poder recibir ciertas tecnologías? ¿Qué inversión se va a tener que establecer? Pues obviamente se tiene que ver también de nuevo. ¿Qué es la plataforma que se usa para producir estas vacunas del COVID? ¿Qué tanto se tiene que invertir? Pero yo creo que también es asegurarse de que pase por los procesos rigurosos regulatorios, que aunque dicho instituto reciba la receta de cómo producirla, pues tiene que demostrar reproducibilidad, tiene que demostrar obviamente que pase por los procesos que Nicaragua requiere para registrar dichos productos, qué tanto van a poder colaborar obviamente con quién les está ofreciendo dicha tecnología. O sea que, en conclusión, es una buena noticia que Nicaragua tenga dichos institutos, porque eso resalta la intención de crear autosuficiencia en nuestra región. Pero obviamente tenemos que asegurarnos de que pasen por esos procesos rigurosos de control de calidad, regulación y cómo se van a obviamente producir productos hechos en el país para poder recibir aprobación, para poder ser usada alrededor de las comunidades. El gobierno de Nicaragua ha prometido fabricar la vacuna rusa en la planta Mechnikov. ¿Considera esto posible? Yo creo que como país, Nicaragua tendría que obviamente evaluar cuál es la plataforma de vacuna que sería la más indicada, que va obviamente ofrecer la mejor solución. Así como está la vacuna de Rusia, usted ha oído, obviamente hay muchas. Como ahorita todavía no se sabe cuál realmente es dentro de este menú de vacunas la más favorable, la que va a servir para qué tipo de población. Hay que asumir de que se está haciendo una evaluación y si en efecto hay la oportunidad de hacer esto que nosotros llamamos la diplomacia dentro del desarrollo de tecnologías globales como son vacunas, ya se ha hecho históricamente, donde Rusia ha colaborado con Estados Unidos en producir hace varios años atrás la vacuna del polio. Se ven ahorita alianzas entre los grupos de Oxford y AstraZeneca con Argentina y México. Así como usted está mencionando, la intención tal vez de Rusia trabajar con su país. La idea es que se hagan de manera en alianzas transparentes y que obviamente sean basadas en evidencia y basadas en crear productos de alta calidad y de alta efectividad y seguridad. Después de participar en el Seminario Internacional COVID-19, ¿cómo logra la estrategia que han utilizado el gobierno y el Ministerio de Luz de Nicaragua ante la pandemia? Al final, el mensaje yo creo que no es único de Nicaragua, donde la falta de liderazgo a un cierto punto de nuestros gobiernos, incluyendo ciertamente Estados Unidos también, la falta de realmente tener la posibilidad de que la población reciba los datos veraces, datos que son basados en evidencia científica, el hecho de que nosotros científicos tenemos que hacer un mejor trabajo en esa comunicación, el hecho de que hemos fallado en no tener nuestros sistemas de salud pública bien reforzados para poder rápidamente reaccionar a este tipo de situaciones. Lo ideal sería que organizaciones como obviamente la Academia Nacional de Nicaragua, pues sea un foro para que puedan diseminar las informaciones para que nuestros líderes políticos pueden tomar las decisiones más adecuadas, pero obviamente los líderes políticos tienen que escuchar. Hay errores que se han cometido y la verdad es que ahorita lo que tenemos que hacer es tratar de cambiar este mensaje, cambiar el lenguaje y realmente ver cómo podemos llegar a una solución, porque si no vamos a seguir en una espiral donde se va a ver que el impacto eventualmente siempre el que sufre es las personas de bajo recurso, las personas de alto riesgo, las personas indígenas y todo es un efecto donde la pobreza realmente está exacerbando esta pandemia, junto con el hecho de que tenemos otras problemáticas de salud que no están desapareciendo y más bien se están incrementando porque no logramos obviamente balancear nuestras estrategias de salud pública. Continuamos con los consejos financieros en tiempos de COVID-19 por la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, ASOMIF. El COVID-19 ha sido declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto su afectación es global y está teniendo efectos devastadores en la economía en todo el mundo. Uno de los principales problemas es el cierre forzoso de negocios, aumento del desempleo, lo que afecta los ingresos de los hogares. Es importante entender que vamos a estar viviendo una situación que se nos escapa de las manos. Es aquí donde la educación financiera juega un papel importante en cada uno de nuestros hogares y negocios, para estar tranquilos y con menos ansiedad. Para poder afrontar esta situación, anota todos los gastos comunes y corrientes de un mes, como agua, luz, teléfono, internet, educación, alimentación y, por supuesto, deudas. Prepara un presupuesto de emergencia, contemplando reducción de ingresos, pero a la vez de gastos. Contemplando un periodo irregular de ingresos de dos a tres meses por el COVID-19. Ordena tus gastos por nivel de importancia, poniendo de primero los indispensables, alimentación, medicinas, servicios básicos. Trata de no tocar los ahorros solo si es estrictamente indispensable. Contempla la posibilidad de realizar trabajos temporales que permitan generar ingresos. Recuerde que la educación financiera no solamente es para usted, es para todos los integrantes de la familia. Tiene que ser tomada de forma integral. Recuerde que cada hogar y negocio es diferente y cada uno tiene necesidades diferentes. Este es un mensaje de la Cámara de Microfinanzas Asomib y les brinda estas recomendaciones para afrontar esta situación de la mejor manera. Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Ya sabíamos que la dictadura era mentirosa, pero ahora podemos tener una idea más exacta del tamaño de sus mentiras. La red internacional de hackers Anonymous filtró documentación del Ministerio de Salud de Nicaragua, revelando que entre el 18 de marzo y el 24 de julio realizaron más de 17.000 pruebas, de las cuales más de 9.000 resultaron positivas, es decir, un 56%. En ese mismo rango de tiempo, el MISA únicamente reconoció la existencia de 3.439 casos positivos, es decir, barrieron debajo de la alfombra a más de 6.000 casos. Pero no se preocupen, ese esfuerzo por rebajar el número de enfermos de COVID-19 tiene un objetivo encomiable. Pronto Nicaragua será el único país del mundo donde hay más ministros de salud que enfermos de coronavirus. Ya tenemos a Marta Reyes, Sonia Castro, Carolina Dávila, Chapatín, la muñeca Anabel… ¿Qué puedo decirles? Pero no hay que olvidar que hasta la fecha, el Observatorio Ciudadano del COVID-19 registra 9.822 casos sospechosos y 2.652 muertes sospechosas. Esta semana, Nicaragua experimentó una baja en la incidencia del COVID-19. La evidencia no viene de las cifras del MISA, sino del barómetro más confiable que tiene el país para medir el impacto de la pandemia. Las apariciones públicas del comandante Ortega. El dictador se dejó ver en la celebración del 41 aniversario del Cuerpo Médico Militar. Esto viene después de salir para el 40 aniversario de la Fuerza Naval y el 41 aniversario de la Fuerza Aérea. Si sumamos al 19 de julio, el comandante se ha dejado ver cuatro veces en un mes. Se ve que está cultivando las pocas amistades que le quedan. A este paso, va a aparecer en el aniversario de la primera comunión del general Avilés. Comandante, un consejo. Reparte el cariño. Los paramilitares se pueden poner celosos. Mire lo que pasó con dos cuadritos que terminaron haciendo el cuadro cuando unos muchachos del FSLN filtraron una conversación telefónica en la que hablaron a calzón quitado. El día de esta dura en la calle. La grabación se viralizó en redes sociales y reveló en 20 minutos más de lo que la compañera Rosario ha dicho en 12 años de monólogos diarios. ¿Podremos deducir quiénes son los que están hablando? Imagínate que esto cambie. Ok, uno de ellos es el negro. Podría ser cualquier persona. La ministra un negro, Yasser. No, Yasser Arafat hace rato que pasó a la inmortalidad. Blancbrother, es mala idea hablar de uno mismo en tercera persona, especialmente si sos susceptible de estar siendo grabado por tus propios aliados y perteneces a un partido donde las críticas, las sugerencias, los comentarios y las denuncias no son bienvenidos. Digamos que este Yasser es el ex mejor amigo del negro. Esto de grabar conversaciones telefónicas entre dos amigos es una linda tradición que data de los tiempos de la Guerra Fría. Los pueblos hermanos de la Unión Soviética y Alemania Comunista la trajeron a la Nicaragua Revolucionaria de los ochentas. Pero más interesante que saber quién lo grabó y por qué se filtró la conversación es saber qué piensan realmente los andinistas. Ya saben, escucharlos decir el tipo de cosas que no dirían si supieran que lo están grabando. Primero, ¿qué piensan de sus dirigentes? El mono. Yo que todavía le digo comandante. ¿Cómo le dijeron a la compañera? Enfóquese en lo positivo, compañera. Por lo menos le dijeron señora. Y la compararon con Yan King, la esposa de Mao Zedong, una figura histórica. Corresponsable de imponer una política terrorista conocida como la Revolución Cultural. Nadie sabe realmente cuánta gente murió en ese proceso, pero pueden ser hasta 20 millones de personas. No hay suficiente gente en Nicaragua para sus talentos, compañera. Los mismos cuadros andinistas tienen dudas sobre su futuro, y especialmente sobre el de sus colegas sancionados. Pero para algunos de ellos, ¿la sanción es una especie de promoción? Hay algunos que no les ha pasado nada. Sí, pero los que no les ha pasado nada son avellanas, pastor. A esos pobre guión no se más bien elevaron el puerto. Que vaya, vaya, ese más bien se ganó su pensión. Vaya, hasta en la Revolución hay castas. Parece que estos cuadros de cuello blanco venden menos a los azules. Creo que las cuatro casas de estos majes no deben estar en Villaflor. Olvídense del sueño americano. El sueño rojineiro es tener cuatro casas, vivir en una, y alquilar tres para garantizar tu gasto en la vejez. Porque deben de estar claros que pensiones del INSS no van a haber. Pero no sufran mucho por los sancionados. Ya hay una estrategia en marcha para salvarlos. Yo creo que una buena medida tiene que ser que esos majes los metan a la diputación. No puede ser. ¡Felicidades! ¡Ya tenemos bancada! Vamos, con Daniel, vamos adelante. Pero claro, eso depende de lo que pasen las elecciones. Supongo que eso ya está decidido. Y después del inminente fraude electoral, ¿qué viene? Estábamos en una conferencia que había ahí. En la conferencia donde Laureano comenzó la mierda del canal. Y todo el marido como, oye, ¿qué pasó? No te he visto. ¿Cuál preferís? Me dice, ¿la cubana o la venezolana? No le dije nada, pues. Y yo, pues, me quedé. O sea, al menos a mi intención, a uno de las dos cosas le están apostando en realidad. No sé, pues. Laureano no está recetando ser la próxima Cuba o la próxima Venezuela. Pero no se preocupen. Su récord de completar proyectos es bastante malo. Solo pregúntenle a Wang Yin. La dictadura no tiene ningún miramiento en sumergir al país en un estado de crisis humanitaria permanente. Porque es la única manera en que pueden mantenerse en el poder. Y ellos mismos saben que no tienen otra salida. Es que es por donde querés buscar y darle vuelta, ¿verdad? Es decir, no hay. No hay. Pero no hay. No hay manera que entremenes ni les. A pesar de eso, no falta gente que quiere subirse al Titanic. Digo, al Titanic. El sindicalista Roberto González también apareció en un video en redes sociales denunciando a otras estrellas del sindicalismo rojinegro. Con Gustavo Cenerivo que aquí había esta asamblea. ¿Por qué no está Gustavo aquí? ¿Por qué no está Luis? No tiene miedo. ¿Por qué no está Domingo Pérez aquí? No están ahí porque están en el club VIP del Carmen. ¿Para qué van a estar de gatos con vos? Aquí estamos cumpliendo con la orden de Daniel. Ya estamos probados. Ya lo demostramos. Tenemos resultados. Nadie nos puede pelar la cara. Aquí está la verdadera militancia del puente. Algo me dice que a Roberto González todavía no le han dado sus cuatro casas. Vamos, con Daniel, vamos adelante. Buenas noticias para los fanáticos del deporte. Si sobreviven a la pandemia del coronavirus, algún día podrán disfrutar de los estadios temáticos que promueve la compañera Rosario. Se parecen a los queques que vendían en el supermercado a principios de los noventas. De plano que parece queque. Hasta tiene unos muñequitos en la parte de arriba. ¿Qué son? Uy, francotiradores. Estos mages sí que no pierdan ocasión de reforzar su marca homicida. Todavía no sabemos quién los va a construir, cuánto costarán y de dónde van a salir los fondos. Pero sí puedo asegurarles que no van a salir de los 4 mil millones de dólares de cooperación venezolana que el comandante y la compañera se virlaron. Pero no hay que preocuparse todavía por sufrir otro timo del Ortega Murillo. El cronista deportivo Miguel Mendoza recordó en su cuenta de Twitter que el mismo estadio fue prometido en el año 2018 por el alcalde de León. Añada otra obra al catálogo de proyectos sin cumplir. ¿Están seguros que Laureano no está involucrado en este proyecto? Porque pareciera que sí. Para finalizar. Un servicio social de la última mirada de niños. Ya sabemos que la Policía Nacional ha sido desvirtuada por su asociación con la dictadura, secuestrando y torturando a ciudadanos inocentes y haciéndose de la vista gorda, cuando paramilitares afines al gobierno hacen de las suyas, mientras la delincuencia común incrementa. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, Si un día un pequeño ejército de más de 20 policías se presenta en tu casa y te piden que lo acompañes para resolver un caso, quizás sea mejor que no te vayas con ellos. El excanciller Francisco Aguirre Zacasa fue engañado, detenido ilegalmente y exhibido como tope de artículos robados, a la par de dos sujetos que le habrían vendido dos campanas extraídas de la iglesia San José Obrero de Granada. Las fechas no coinciden. La compra se realizó en julio y el robo se efectuó en agosto. Pero no sería la primera vez que este gobierno no deja que la realidad se interponga en sus planes. Ahora se invertirán recursos del Estado en un circo mediático diseñado para intimidar a opositores y disidentes, pero también para cumplir un objetivo secreto de la compañera Rosario. Para cuando ella inaugure su campanario, nadie más puede tener campanas en Nicaragua. Si tienen campanas en su casa, vayan entregándoselas al CPC más cercano. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición de esta semana. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.